¡Suscríbete! ¡Diga gloria y muestre cómo la mamá dio aquí en Chile! ¡Gloria a Dios! ¡Aplauda al Rey del Cielo! Él no recibe órdenes, no es mandado. Él mismo es quien manda y hace como Él quiere. Es el juez que juzga a todos sin ser sobornado. Nunca se siente cansado así, sólo Él le sabe. Dios no busca sustitutos ni es fiador. No debe nada a nadie, no es cobrador. Él es soberano y no se equivoca en nada. La sala del gran universo es el escritorio de Él. No existen filas para hablar con Él. Atiende a todo el mundo sin horas tomadas. Ese es mi Dios que conoce al ser humano por dentro y por fuera. Ese es mi Dios. El sol pierde su luz delante de su gloria. Ese es mi Dios. No se vende, no se rinde. Él es superior. El futuro de la ciencia, Él ya lo domina. Y de la medicina, Él es profesor. El futuro sabe, no está de aniversario porque no existe aquella fecha de su nacimiento. Es el maestro que enseña el conocimiento y la sabiduría. Es alumna de Él. No usa calendario, no necesita secretario al aceptar sus planes. No depende del consejo de seres humanos. Toda honra y toda gloria se ha dado a Él. Para Él, por Él, con Él, con Él, con Él, con Él, con Él. Aquí o en cualquier lugar, quien mata en todo es Él. Cuando dice gloria. Ese es mi Dios. Que conoce al ser humano por dentro y por fuera. Ese es mi Dios. El sol pierde su luz delante de su gloria. Ese es mi Dios. No se vende, no se rinde. Él es superior. El futuro de la ciencia, Él ya lo domina. Y de la medicina, Él es profesor. No está de aniversario porque no existe aquella fecha de su nacimiento. Es el maestro que enseña el conocimiento y la sabiduría. Es alumna de Él. No usa calendario, no necesita secretario al aceptar sus planes. No depende del consejo de seres humanos. Toda honra y toda gloria se ha dado a Él. Para Él, por Él, con Él, con Él, con Él, con Él. Aquí o en cualquier lugar, quien mata en todo es Él. Diga conmigo, ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Y nada me podrá apartar del amor que solo tú me das. Denle un aplauso al Rey de gloria. Que nada ni nadie lo aparte del amor de Cristo. Póngase de pie, alabe a Dios conmigo. ¡A un Rey querido! Oigo un grito por una ventana. Así es como la gente vive. Sin aliento, sin esperanza. No me puedo imaginar. La vida sin ti, Señor. ¿Sabes cuántas veces has sido tentada para seguir otro rumbo? Pero por tu misericordia, tú sabes lo que haces cuando me traes hacia tu lado. Y nada me podrá apartar, dígalo. Y nada me podrá apartar de este amor que solo tú me das. Este cariño que traes con tu paz. Ay, qué amor que solo tú me das. Y nada me podrá apartar. Este cariño que traes con tu paz. Ay, qué amor que solo tú me das. Ey, 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 ey. Y nada me podrá apartar. Ey, 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 ey. ¡Aplauda al Rey del Cielo! Hasta hoy sigo pensando Cómo la gente vive sin tu calor En un mundo como este Tan frío y desolado Sin amor y compasión Diga conmigo Que a veras yo te lo digo No esperes algo bueno Escúchelo Y si decidas caminar sin Dios Las consecuencias te alcanzará Y no será fácil de ignorar Y nada me podrá apartar Diga conmigo Y nada me podrá apartar De este amor que solo tú me das Este cariño que traes con tu paz Ay, este amor que solo tú me das Dígalo De este amor que solo tú me das De este cariño que traes con tu paz Ay, este amor que solo tú me das Ey, 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 ey Ey, 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 ey Y nada me podrá apartar De este amor que solo tú me das De este cariño que traes con tu paz De este amor que solo tú me das Ay, este amor que solo tú me das Para del amor de Cristo Dice la Biblia Dios está aquí cuando dicen amén Donde hubieren dos o tres congregados Yo estaré ahí Cuanto creen que su presencia está aquí con nosotros Cuando dicen gloria Alabado sea su nombre Poderoso eres Poderoso eres Rey de reyes Señor de señores El que vive y reina Goce Dígalo Dígalo Dios está aquí Qué precioso es Él nos prometió Donde hay dos o tres Levanta su voz Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor En cada corazón Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor Aquí Con Cristo mío Haz de mi alma un altar Para beber el agua de la vida Y así saciar Si al fin Levante su voz Oh Cristo mío Haz de mi alma un altar Para adorarte con devoción Para beber el agua de la vida Y así saciar Aplauda el Rey Qué bueno es alabarte Que voy a encantar Salmos a tu nombre Qué bueno es alabarte Que voy a encantar Salmos a tu nombre Anuncia por la mañana Tu misericordia Tu fidelidad de noche Ahora sí levante su voz Los hijos del Rey Y quién es el que vive Cristo es el que vive Quién es el que sana Cristo es el que sana Quién es el que salva Cristo es el que sana Pero quién es el que viene Cristo es el que viene Dígalo Y a su nombre Gloria 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 Vamos a alabar Companderos y danzas Vamos a alabar a Jehová Companderos y danzas Los libres Levanten su manito conmigo A ver Así 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 Se alaba Dios Así Así Los libres saltando Con un beso Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Alzando las manos Alzando las manos Alzando las manos Todos Alzando las manos Todos Así se alaba Dios Diga ¿Quién vive? Cristo Y a su nombre Gloria Quién sana Cristo Y a su nombre Así 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 Se alaba Dios Así 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 Se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Alzando las manos Todos Alzando las manos Todos Alzando las manos Todos Así Levante su voz ¿Quién vive? Cristo Y a su nombre Gloria Quién sana Cristo Y a su nombre Así 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 Se alaba Dios Así 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 Se alaba Dios Vida conmigo Que el Espíritu de Dios Se alaba Se alaba Dejaré Mi destino Dios Se mueve Dentro de mi corazón Oh hermano Deja que Se mueva Se mueva Se mueva Oh hermano Deja que Se mueva Dentro de mi corazón ¿Cuántos libres dicen Gloria, 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 Gloria Los lavamos Los redimidos En su sangre Aplaudan Rey del Cielo Honra y Gloria Para Cristo Tome su asiento Bendito sea el nombre Del Señor Ustedes ya saben Algunas partes De nuestra De mi historia Sirviendo a Cristo Soy la menor De seis hermanos Mis padres Mi mamá Y mi papá Él cuidaba Ganado Allá en San Fabián De Alisco En las montañas De San Carlos Ñuble Esto es la octava región Al ladito de Chillán Cinco Cuatro de mis hermanos Nacieron en la montaña Él recibía Las guaguas Y mi mamá Amablemente Prestó su vientre Al Señor Para tener Seis hijos En esas condiciones Bien especiales Ellos vivieron Por muchos años Se vinieron a Santiago Con cuatro Niños Mi hermana Mónica Y yo Le encargo La oración Por ella Está pasando Un proceso Muy difícil Nosotras dos Nacimos acá En Santiago Venía mi papá Del campo Yo mis raíces Son del campo Mi forma Ellos nunca han perdido Su identidad Y yo tampoco Bendigo al Señor Por la formación De gente de lucha Gente sencilla Humilde De esfuerzo Gente honesta Que cuando llegaron aquí Perdieron todo Aquí en Santiago Porque aquí estaba La gente más ungida Los recibió Y comenzaron así Un día En una campaña Los invitaron Unos vecinos En la población Pablo de Roca Los invitaron A una campaña Donde venía El hermano Gigi Ellos vinieron adelante Una de mis hermanas Fue sanada De psoriasi Y mi hermano Pablo Fue sanado De ataque epiléptico Recibieron a Cristo En su corazón El pastor Meinar Los visitó Y la llevó A mi mamá Ella es bien especial Porque había sido Toda su vida Católica Y le dijo Que llevara Siquiera a los niños Que los mande A la iglesia Después de esa campaña Y ella mandó A sus hijos Allí nací yo En esa sencilla iglesia El ejército evangélico De Chile En Pablo de Roca Antes era la granja Ahora en La Pintana Mi mamá No quería nada Con la última Guagua Ya tenía cinco Y la última Ya fue bien especial A los seis años De Dayo Ya estaba cantando En la iglesia Por la gracia Del Señor Nunca menosprecio Un niño pobre Sencillo Humilde Porque eso A uno le queda Grabado Con los zapatos Que había En la ropa De la escuela Era la mejorcito Las panties Surcían La rodilla Esa fue mi formación Aprendí a amar a Cristo Los lunes Marte, miércoles Jueves, viernes Sábado, domingo Así eran nuestros cultos Los puntos de predicación La escuela dominical Los jóvenes Y los niños Tenían un lugar especial Tocando el pandero En ese tiempo Las chapitas de bebida Que usted machacaba Con una piedra Y un palito de madera ¿Por qué le digo Todo esto? Porque yo No lo puedo olvidar Y le pido al Señor No permita Que se me olvide La pobreza La necesidad Esos cultos lindos Cuando uno no quería Que terminara Era yo una niña Cuando cantaba Muy mal Malito Malito Bien feíto Chasconcita La cabrita Bien flaquita Y feíta No menosprecie Mire que lo más feíto Dios hace cosas Lindas Y aprendí a amar al Señor A los 13 años de edad Me fui a una iglesia Pentecostal Donde el pastor Carlos Lago Hasta el día de hoy Estoy allí en el coro Los cultos más lindos De mi vida Los tuve tocando Una mandolina En los inviernos Cuando solamente Iban los fieles Eran mis 13 años de edad Dios estaba formando Mi corazón No para ser un artista No para creerme otra cosa La Biblia dice El que se cree ser algo No siendo nada A sí mismo se engaña Gracias por eso Amén Dígale al que está a su lado No te engañes Amén Nada Bendito sea Dios Y el Señor comenzó A preparar allí Mi corazón Era una iglesia De banca celeste De piso de madera Donde el pastor Fernando Conoció también Seguramente Porque ellos estaban Muy cerca de ese lugar Justo al cristian Que eran Muy pequeños Recuerdo esa iglesia Porque después Pusimos el piso Los años La gente de lucha No los artistas Con los artistas Usted no hace nada Con la gente emocionalista Tampoco Dice la Biblia Que los ojos de Jehová Están puestos sobre los fieles Bendigo al Señor Por ese tiempo hermoso Donde Dios formó Mi corazón Para hoy día Llevar su palabra No para creerme Otra cosa No para cobrar Por lo que hago No para pedir ofrendas Sino que dar de gracia Lo que por gracia Hemos recibido Lo digo con mucho temor Porque el Señor Y su presencia Está aquí en esta noche En honor a esos años La iglesia pequeña Denle un aplauso Al Rey que vive Alabado sea su nombre Recuerdo con nostalgia A veces mi corazón llora Ya llegó la noche No veo la hora De ir a la iglesia Adorar a Dios Y cuando llego Miro al altar Veo al pastor sentado Mirando a la iglesia Que está callada Veo en sus ojos Un mirar Sufrido Porque recuerda Con nostalgia La primera iglesia Que era en ella Y apenas había luz Para aclarear Más cuando el pastor Predicaba El cielo se abría La iglesia oraba Y el poder caía Aquella iglesia de oración Mi alma te alaba Iglesia de oración Iglesia de oración Iglesia de oración Iglesia de oración Donde Dios hablaba Su poder caía Y a su iglesia Jesús ¿Dónde está ahora Mi pequeña iglesia? Mi pequeña iglesia La alabanza subía Y en el mismo instante Y en el mismo instante Su poder Gracias Dios amado Por todos aquellos Que no han perdido Su identidad Por aquellos Que tú traes Esos lindos recuerdos Para que no nos olvidemos Quien tú eres Quien tú eres Señor Sobre tu pueblo Te alabo Dios Y hoy Aunque muchos digan El tiempo ha cambiado La gloria es que el hombre Se han modernizado Sabe Su palabra dice Soy el mismo Hoy Y ayer Y muchos Adorando a los templos Han hecho creer Que esto es Una fábula Que en él No hay poder Negando su nombre Igual que ayer Y hoy El pastor de esta iglesia Debe guiar al redir Va enseñando Su palabra A seguir Escúchelo Manteniendo a la iglesia Firme y Fiel Y toda iglesia En oración Sabe Prosigue prudente En consagración Marcha para el frente Velando y orando Al cielo Volará Cuando se van con Cristo Iglesia Donde Dios Hablaba Su poder Y a su iglesia Jesús ¿Dónde está Mi pequeña iglesia La alabanza La alabanza Y en el mismo instante Su poder ¿Cuánto creen Que ese poder Está aquí? Iglesia Iglesia Donde Dios Hablaba Su poder Y caía Y a su iglesia Jesús Mi alma Mi alma Te alaba Mi alma Te alaba Me adora Mi pequeña Santo Eres Dios La alabanza Su día Y en el mismo instante Su poder La alabanza Y en el mismo instante Ese poder está aquí en esta madrugada Usted no vino aquí por casualidad ninguna Dios lo trajo aquí con un propósito perfecto Él es un Dios poderoso de milagros Hoy yo lo creo con todo mi corazón Gracias a tu buen Señor Era un día martes después de un culto precioso La pastora Elizabeth Durán junto a su esposo el pastor Yuri Llegaron a la casa Y ella siempre se iba a dormir más temprano Porque tenía que mandar los niños a la escuela La Deborita, la Panchita y el Abraham La Panchita era la más pequeña Ella se fue a dormir El pastor siempre se quedaba leyendo Estaba un poco más tarde Muy amigo mío, un hombre de Dios Tremendamente especial Se metió a la cama y la despertó un poco Y le dijo Elizabeth no olvides que te quiero mucho Dios te bendiga Sintió ella un golpe muy fuerte en su espalda Esto ella me lo contó así textualmente Como yo se lo he compartido por muchos años a la iglesia Sintió el golpe en su espalda Le dice Yuri Me despertaste Fueron las últimas palabras que el pastor le dirigió a ella En ese mismo momento el Señor lo llamó a su presencia Fue un día martes después de un culto La vi a ella en el lado izquierdo de la iglesia Con el cajón de su esposo aquí Yo ese día llevé a mi guaguita Él no la alcanzó a conocer Porque no nos topamos en ningún culto Pero sí estaba muy profundo Grabada su amistad en mi corazón La vi levantar su mano y decir Jehová Dios, Jehová quitó Sea su nombre bendito Quedó con tres niños y una iglesia desolada En honor a ella Fue que traduje esa preciosa alabanza A la viuda sin nada Porque la vi sin nada Absolutamente Incluso a punto de perder su casa Han pasado siete, casi ocho años Y el Señor ha cambiado el lamento en baile de aquella mujer Para la gloria del Señor Yo nunca imaginé que iba a bendecir El Señor mismo a través de su autor Esta preciosa letra A miles de mujeres Yo siento al Señor aquí Denle un aplauso al Rey de Gloria Falta de todo Había un poco de aceite en una vasija dentro de la casa Falta de todo Y quien miraba en la cocina no encontraba leña Ni fuego ni brasa Viuda sin nada Viuda sin nada El pueblo así A la gente le gusta hablar Faltaban amigos Apenas unos enemigos Ciertos cobradores se aproximaban Y ellos así hablaban Queremos llevar a tus hijos Para ser los niños para ser los esclavos Y ella lloraba Viuda sin nada Viuda sin nada Viuda sin nada El pueblo así Más Dios le vio allá llorando Entonces se conozcó Y hizo que ella se acordase del profeta fiel Entonces vino aquella viuda en buscar Beliceo Dijo el profeta fiel Dios ya me habló a mí Que te iba a bendecir Iba a cambiar tu historia A partir de ahora Traigan más vasijas Porque el aceite va a multiplicar Hasta rebostardina Tus hijos no serán esclavos Y usted no va a deber Un centavo Porque esta casa Será un depósito de bendición Cuando lo creen Y en la mesa que faltaba Ahora va a sobrar Viuda que lloraba Ahora va a cantar Donde no había nada Ahora hay de todo Aquellos que cobraban Ahora pagarán El fuego que era frío Está quemando El granero vacío Está rebostando Quien te vio sufriendo Ahora puede ver A nuestro Dios Cuanto dice gloria Cuanto dice gloria El profeta preguntó Mujer Declarame que tienes en tu casa La Biblia dice Que ella dijo Solo una vasija de aceite Como usted haya venido hoy aquí Con lo que haya traído Dios aquí Con eso Él hará maravillas Cuando dicen Amén Más Dios le vio a ella llorando Entonces se conmovió E hizo que ella se acordase Del profeta fiel Diga conmigo Entonces vino aquella viuda En buscar Y fue el profeta Si levante su voz Dios ya me habló Y él te iba a bendecir Y va a cambiar tu historia Papi, reor Llega a todos los hijos Porque la fe Y te vamos a invitar Hasta rebosar Créalo Hay poder en su sangre Ahora Santo eres Tus hijos Tus hijos no serán esclavos Y usted no va a deber Ningún centavo Porque esta casa Será un depósito de ver Levante su mano Y en la mesa que faltaba Ahora va a sobrar Viuda que En la mesa que faltaba En la mesa que faltaba Donde no había nada Ahora hay de fuego Aquellos que cobraban Ahora apagaran El fuego Hay poder El gran erudo El cielo está rebosando Quien te vio sufriendo Ahora puede ver A nuestro Dios Cuanto creen en sus promesas Cuanto creen en sus promesas Hay poder en la sangre de Cristo Nunca duden en las promesas Del Señor Alabado sea su nombre Alabado sea su nombre Cuanto son milagros Aquí en esta noche Ya en esta madrugada En el año 2015 A fines de ese año Comenzó a caer todo mi pelo Yo ahora lo cuento Porque no me gusta contar Cuando estoy pasando El desierto Porque a la gente le gusta Chimosear entre medio ¿Se ha fijado usted? Bueno, allá para allá pasa ¿Para quién? Para acá no pasa Se comenzó a caer el pelito Y mi pelo caía cortado Se quebró De un día para otro Los médicos dijeron Que era causa del estrés Para mí El Señor lo permitió Y yo tenía la esperanza Que en algún momento Dejara de caer Mi pelo era largo Ustedes lo conocieron Llegué al momento De no querer Entrar a la ducha Porque ahí era Donde caía todo Fueron momentos Bien difíciles Pero el Señor Por la gracia de Dios En ese momento El Señor Mandaba gente Que yo Comencé a orar A las tres de la mañana Y el Señor Me enviaba Hijos de Él Que no chismoseaban Sino que oraban Con palabras ungidas A las tres A las cuatro A las cinco De la mañana Y el Señor Me confortaba Vino el hermano Esteban Valdés Que yo grabé Una alabanza hermosa Con él Lo quise invitar Para hoy Pero No sabía Si iba a poder llegar El bisbe en Renco Pero para la próxima Que yo venga Lo voy a traer Vamos ahora Para que el Señor Lo toque A Cristiancito otra vez Y él le sacaba El pelo A su sobrina Y un día Me dijo Hermana Vamos a poner Extensiones Porque yo la veo Que está sufriendo mucho Por eso Que mucha gente No se dio cuenta Él me pegaba Extensiones De la sobrina Le robaba el pelo Allá en el campo Y me lo pegaba a mí Y yo así Bien feíto nomás Porque el pelo Cortado arriba Se veía una cosa extraña Y yo iba a cantar Me hacía un moñito Y nos faltaban Los hermanos ¿Le ha fijado usted? Está gordo Qué gordo Qué flaco Qué pelado Qué peludo Todo La gente habla Dígale Gracias al Señor Yo no Gracias al Señor Yo no soy así La Juana Y el Julio Son así Aleluya Bendito el Señor Y nadie percibió En medio de ese proceso Yo grabamos Esa alabanza Que lleva por título Josué 10.2 Un día Él me dijo Y yo no quería Entrar al estudio Y me dijo Hermana Trabajemos en esta letra La tradujimos Arreglamos alguna cosa Y el Señor Se ha glorificado De una forma especial Cayó todo el pelo Durante todo el 2015 Y en el 2016 Yo me saqué la extensión Entonces el pelo Venía aquí Y toda la gente dijo Se fue al mundo Siempre lo supimos Algo raro había Si Si era satánica Yo no sé Si ustedes han visto Pero están Los invito a ver Bueno no habrá Yo ya los perdoné Cuatro videos Donde están Todas nuestras letras Todas las más canotas Están todas De vuelta Y la hermana Era satánica La hermana Se fue al mundo Y yo emprendí A caminar Entre medio De escorpiones Y de víboras Quien me ve cantando Piensa que todo el tiempo Fue solo alegría Y que en esta vida Nunca tuve motivos Para llorar Quien me ve cantando Nunca imagina Que pasen noches oscuras Piensa que mi vida Fue vivir feliz Y solo cantar Mas Dios sabe No fue así Un desierto Atravesé Mis pies doliendo Por las heridas De los espinos Y cuantas veces Yo grité Porque el dolor No soporté Dios No quiero morir En este camino Mas cuando yo pensaba Que estaba sola El Todopoderoso aparecía Renovaba las promesas Me recordaba lo que hizo en mí Y palabras de consuelo Él repetía Recuerdas la nube Del cielo Fui yo Recuerdas Hasta ahí nomás Porque voy a venir A cantarlo un día Solito eso Ya está casi listo Y en ese precioso momento Dios se glorificó El pelito Está creciendo Por la gloria de Dios Pero ¿sabes lo que yo aprendí? Que el Señor Me enseñó a mirar Que había gente Dentro de nuestros templos Que usaba peluca Gente de nuestros templos Que tiene que usar Un pantalón Porque Dios me hizo crecer De una forma Poderosa Para ya no mirar más Y el pelo El largo era corto Yo nunca menosprecía a nadie Pero el Señor Me hizo entender Y crecer Mirar como me miraban a mí Escuchar lo que yo Escuchaba hacia mí Y el Señor me decía Si esta es la iglesia Para la gloria del Señor Mi hijo es un milagro Sin poder ser padre Un culto de Dorca Una hermana de hijos Era madre de un varón Esta alabanza Yo la canto con él Ponga la voz de él Mi niñito Por favor Si puede ¿No está? Si póngala Porque se quedó dormido Entonces usted Lo va a imaginar No lo muestre La cámara ya Porque lo están viendo Allá en Estados Unidos La hermana Carol De Van Ays En Los Ángeles California Ay, esta gloria ¿Sabe que ustedes Son famosos allá? Así que quebre ese pastor Antes andábamos Con las patas peladas Y ahora estamos aquí Mire, gloria a Dios Bendito el Señor Para la gloria del Señor Cuántos son milagros Cuántos son milagros Su vida es un milagro La mía también Vamos a cantar Soy un milagro El Dios El Dios que sana Liberta Restaura Cambia la vida Del hombre El Dios que te trajo Aquí en esta tarde En esta madrugada Con un propósito Perfecto Hará un milagro Sobre su vida No hay oscuridad No hay oscuridad Que pudiese impedir El nacer del sol Y la esperanza Y no hay problema Que pueda impedir Las manos de Jesús Para ayudarme No hay oscuridad Que pudiese impedir El nacer del sol Y la esperanza Y no hay problema Que pueda impedir Las manos de Jesús Para ayudarme Habrá un milagro Dentro de mí Viene bajando un río Para darle vida Y ese río Que emana de la cruz A los pies de Jesús Habrá un milagro Dentro de mí Viene bajando un río Para darle vida Y ese río Que emana de la cruz A los pies de Jesús Escúchelo Aquello que parecía imposible Aquello que parecía no te salía Aquello que parecía ser mi muerte Pero Jesús Pero Jesús Es mi muerte Pero Jesús cambió mi muerte Soy un milagro Y estoy aquí Dígale, úsame Úsame, dígalo Soy un milagro No milagro Úsame, yo quiero servirte Úsame, soy tu imagen Úsame, yo quiero servirte Dígalo Aquello que parecía no te salía Aquello que parecía no te salía Aquello que parecía ser mi muerte Pero Jesús cambió mi suerte Soy un milagro Póngase de pie Póngase de pie Póngase de pie Lo milagro de Cristo Aquello que parecía imposible Aquello que parecía no te salía Aquello que parecía ser mi muerte Pero Jesús cambió mi suerte Soy un milagro Y estoy aquí Hoy el Señor campeara la historia de muchos aquí Hoy el Señor cambiará el futuro de muchos aquí Hoy el Señor cambiará el lamento en baile de muchos aquí Yo lo creo con todo mi corazón Aleluya Este día estaba marcado en el cielo Para que usted sea bendecido Aunque el diablo esté luchando Escúchelo bien Aunque el enemigo se ha levantado como un río El Espíritu Santo levantará bandera Sobre su vida Créalo 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 Hay poder en la sangre de Cristo Yo quiero pedir a una persona muy especial Que es la principal mandolina de este disco hermoso Grabado en el año 2010 Que ella venga a tocar conmigo Por favor Dios la usó Junto con el cristiano en ese año Hicieron este hermoso disco Y otros hermanos más Ella es la hermana Idé No es la hermana Gladila que toca Yo solo voy tocando de atrasito Picaneando nomás Porque Dios ha ungido a esta niña de una forma especial Amén Ella es la esposa de él Para la gloria del Señor Así que Si me ayudan chiquillos Criancitos Ella cosa más linda Va a tocar conmigo Yo honro a estos chiquillos Porque Dios Me ha dado estos lindos amigos Amigos hermanos Gloria al Señor Denle un aplauso al Rey que viene Toquen conmigo Por favor Gracias por ver el video Hoy te siento Muy dentro de mi vida Y no puedo dejar De sentirte otra vez Mientras tengas Mientras tengas Y unidad Dígalo Porque grande Es el Que me va a ser Y con él Y con él me haces ver 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 Por mí un día Con tu sangre lavaste Con tus llagas Mis heridas ¿Cómo he de pensar En quererte soltar Si tú me guías Porque eres mi razón Es por eso que hoy te quiero decir Vida conmigo Mora Mora En mi vida ¿Cuánto me dice en gloria? Reconozco Que tu amor Para mí Paz y seguridad Que no podía ya regaló Te senté conmigo Levanté su voz Y a mi encuentro Llegaste Tú Me cubriste en tu mando de amor Levanté su voz Me compraste Señor Con la sangre Y a mi encuentro Hay poder en su sangre Hay poder en su sangre Diga conmigo Cante precio Te senté conmigo Te senté conmigo Te senté conmigo Miseria 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 Cuanto alaban su nombre Esta alabanza que ha pasado fronteras Para la gloria del Padre, del Hijo, de su Espíritu Santo Dios bendiga a su autor, el hermano Carlos López Se ha revestido de su gracia Alabado sea su nombre Algunos cantan para el mundo divertir Tras las horas aburridas por pasar Pero yo sé por qué le canto a mi Señor Porque Él está en mí Está Está en mí La melodía del amor Está en mí Porque Él es mío Y Suya soy Está en mí No puedo más que a Dios cantar Porque Él está en mí Está en mí Maravillas de un sol que se oculta Maravilla la luna y el sol Maravilla que en mi alma resulta hoy Cuando pienso que Dios me ama a mí Maravilloso es Maravilloso es Cuando pienso que Dios me ama a mí Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Cuando pienso que Dios me ama a mí Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Cuando pienso que Dios me ama a mí Dígale gracias, gracias, cierre sus ojos solo un minuto Gracias Señor amado, gracias Por amarnos tanto Señor Por esta madrugada hermosa Que estaba en tus planes Señor Cada uno de los nombres que está aquí en esta noche Estaba en tus planes Señor Porque tú no eres un Dios de casualidades Tú eres un Dios de propósitos perfectos Gracias porque no estamos adorando en medio de un show Ni de un espectáculo barato Eso queda para el mundo Tu palabra dice que de tales adoradores Dios busca Adoradores en espíritu y en verdad Quien no vino aquí hoy en el espíritu déjeme decirle que se irá lleno Se irá lleno Se irá lleno Y aunque el diablo le haya dicho lo contrario El futuro Hay gente aquí que vino creyendo una cosa porque el diablo le ha mentido por años Hay gente aquí que ha confiado en brujos Agoreros en el tarot Déjeme decirle que la Biblia Hay un plan glorioso de salvación para su alma El Dios que lo escogió desde el vientre de tu madre Cuando usted aún era un embrión Cuando usted aún Aleluya Nuestros ojos no se abrían La Biblia dice Mi embrión Pues vieron tus ojos Allí estaba el plan de salvación para usted El diablo le ha mentido a muchos aquí por años Alabado sea su nombre Y a lo mejor han vivido un evangelio emocionalista Una cosa aquí y otra cosa allá afuera Un evangelio de hipocresía Una ropa aquí y otra allá afuera Una forma aquí y otra allá afuera El ojo de Jehová está en todas partes Alabado sea su nombre Hoy yo siento que el Nazareno se pasea aquí en esta noche Hay poder de Dios transformando vidas aquí hoy Hay gloria de Dios transformando vidas Echando por tierra maldiciones por años Alabado sea su nombre El diablo le mintió a tu madre, a tu padre, a tu familia Déjeme decirle que el diablo persiguió a mi familia Antes que yo naciera Antes que la última naciera El diablo los persiguió Para matarlos y para destruirlos Hoy yo siento su gloria aquí Aquí hay gente con llamados Con ministerio, con sueños Déjese de pelear con la gente Y de ver enemigos en todas partes El enemigo se llama Satanás Y a veces de su propia carne La que no te deja servir a Cristo Y serle fiel Honrar su nombre No vea demonios en todas partes Busque a Dios Busque a Jehová mientras pueda ser hallado Llámenle en tanto está cercano Deje limpio su camino Y vuelva hacia el Señor El cual tendrá de él misericordia Alabanza al rey del cielo Alabanza al rey del cielo Alabanza al rey del cielo Oh gloria en su nombre Si hay agradecidos aquí Que antes no tenían zapatos Dale gracias a Dios por su zapato Si hay agradecidos aquí Que antes no tuvieron comida Dígale gracias a Dios por la comida Si hay agradecidos aquí en esta noche Que el diablo lo rescató de un hospital Siento de orar por esa gente Porque yo también estuve así Sola una noche como hoy Alabado sea su nombre Alabado sea su nombre Mientras usted y yo estamos aquí El diablo afuera está haciendo estrago Hay gente que se está quitando la vida Hay algunos canutitos que no abren su boca Para decir gloria al rey que vive para siempre Hay gente, muchachas que están abortando En este mismo instante Siendo prostituidas Hay hombres aquí, mujeres que están haciendo pactos Con Satanás y el diablo En este mismo instante Y aquí hay creyentes que tienen su boca cerrada Dígale gracias, dígale gracias Es su poder, es su gloria Es su misericordia La creencia te hizo tomar un amigo Tomar el auto Vestirte, ponerte un calzado Y decir voy a la casa del rey Voy a gozarme con los santos Aleluya, no va a ser una noche igual Esta noche Cristo tiene algo preparado para ti Oh bendito sea su nombre Esta noche el Señor quebrará yugos Esta noche el Señor desatará ataduras, vicios Oh gloria a su nombre Esta noche el Señor sanará al enfermo Yo lo creo con todo mi corazón Esta noche el Señor libertará de pornografía, homosexualismo, lesbianismo, cáncer, sida, diabetes Se ha reprendido en el nombre de Jesús Oh si yo lo creo con todo mi corazón Hay poder en la sangre de Cristo Pornografía oculta, inmundicia en los altares, inmundicia en los matrimonios Hay poder en la sangre de Cristo El que liberta se llama Jehová El que liberta se llama Jehová de los ejércitos Hoy yo siento su poder aquí hoy Al poder en su sangre Oh gracias Gracias por lo que tú estás haciendo Señor Gracias mi Señor Por los milagros Por las cadenas rotas Gracias Dios En la cruz Subiste tu vida Entregaste La cruz que celebran los católicos Vida eterna regalaste Al morir Yo celebro un Cristo vivo Por su sangre Hoy tengo entrada Verdió su sangre Ante el trono Al tercer día Se levantó de entre los muertos Bendita locura No me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios Si usted no lo cree Reprende ese espíritu Que está ahí en esta noche Para darte las Gracias Los agradecidos Solo los agradecidos Solo los agradecidos Gracias Mi Señor Jesús Yo te doy Gracias Hay poder en su sangre Gracias Señor Gracias La carta del diablo Sobre tu vida Oh bendito sea tu nombre Aquí está el Señor Libertando El Señor está libertando Incluso allí en los hogares En el extranjero Donde está llegando esta red Donde está llegando esta señal Allí está Cristo Libertando en los hogares Allí está el Señor Sanando Allí está el Señor Librando Allí está el Señor Curando Allí está el Señor Llevándose toda tranca Toda trauma Oh gloria a su nombre Hay poder en la sangre de Cristo Abre su boca papá Abre su boca hijo Abre su boca madre Y acepten y le digan gloria Porque darán a luz Hay poder en la sangre de Cristo Para vergüenza del infierno Tú y yo hoy estamos aquí Para vergüenza de Satanás el diablo Usted y yo estamos aquí Hay poder en su sangre Hay poder en su sangre Dígale gracias Dígale gracias De tales adoradores Dios busca En espíritu y en verdad Oh gloria, gloria, gloria Allí está el Señor Allí arriba está el Señor Allí está el Nazareno Librando Sanando Cortando cadena de inmundicia En el nombre de Jesús Cuando usted le alaba Las cadenas son rotas Cuando usted le alaba El infierno tiembla Esto no es para evangélicos Bébiles ni cabros chicos Esto es para los que han entendido Que son lavados En la sangre del Cordero Comprados a precio de sangre Esto es para los que van al cielo Alaben su nombre Esto es para los que esperan La trompeta sonar Y aquí yo vengo pronto Dice el Señor Y mi galardón conmigo Escúchelo bien Para recompensar a cada uno Según haya sido su obra Créalo Yo soy el alfa y la omega El primero y el último El principio y el fin Y que le duela al diablo Cuantos creen que hoy Dios va ¡Gracias! 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 Siga conmigo Ahora hay poder Ahora hay poder El poder de Jesús La violencia sale, el demonio cae Hay liberación La tristeza va y no vuelve más Todo yungo cae Hay potencia Ahora es la hora Bendiga al que está ahí a su lado Tome la mano del que está a su lado En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Toda atadura del diablo Ahora se ha echado fuera Todo plan del diablo Unja los sueños del que está a su lado Bendiga al que está ahí a su lado Tu sangre tiene poder Cáncer, sida, diabetes, homosexualismo Es diarismo Todo plan satánico, hechicería, brujería Macumba Toda artimaña de Satanás Mujeres marcadas, violadas Aleluya Por el poder de su sangre Por el poder de su sangre Por el poder de su sangre Gloria Dios está en este lugar Alabe a Dios 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 Ahí está el Señor sanando Ahí está el Señor sanando Ahí está el Señor libertando Profeta salga de su asiento Abra su boca Profeta de Dios Trabaje Alabanza al Rey Que vive y reina para siempre Y en los hogares Poder de Dios fluye en esta hora Sana Jesús Sana Jesús Dios no rechaza oración Oración Es alimento Libertad Jehová Nunca había un justo Te alaba mi alma Rey Lo que da Poder del cielo Basta solamente Espera Lo que Dios El Señor amará maravillas aquí Cuando Él levanta sus manos Es hora Música Simplemente Música Si estás llorando Música Basta Música Dígalo, Dios va al frente Abriendo caminos, cortando cadenas Sacando espinas Mata a sus ángeles contigo a luchar Sí, amén, amén Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Iglesia, viva Báralo, Báralo, Báralo Tú necesitas entender, dígalo Cuando Dios Báralo Cuando creen que el Señor está hablando aquí hoy Cuando Él queda en silencio Y aunque no lo entienda es porque está Basta solamente esperar Lo que Dios Ir a hacer Ir a hacer Cuando Él levanta sus manos, gloria Es hora de vencer Simplemente Dígalo, Dios va al frente Abriendo caminos, cortando cadenas Sacando espinas Sacando espinas Mata a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Comienza a cantar La batial El que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo a Jehová Esperanza mía Y castillo mío Mi Dios En quien confiaré Él te librará Del lazo del cazador Y de la peste destructora Con sus plumas te cubrirá Y debajo de sus alas estarán seguro Escudo y abarga es su verdad No tendrás temor ni espanto nocturno Ni de esa etna que vuele de día Ni de pestilencia que hable en la oscuridad Ni de mortandad que en medio del día destruya Dígalo Caerán a tu lado mil Y diez mil a tu diestra Más a ti no llegará Ese es su Dios Ese es su Dios La razón de mi vida Se llama Cristo La razón de mi vida Se llama Cristo Alfa y Omega Primero y último Principio y fin La rosa del sarón La estrella resplandeciente de la mañana El alfa y Omega El primero y el último El que vive El que viene Por los siglos de los siglos Se honra al Rey del Cielo Y a su nombre Y a su nombre Eres la razón Sin tu amor Sin tu amor Yo no puedo vivir sin ti Señor Sin tu amor No puedo caminar Tú eres la fuerza Tú eres la fuerza Que eres la fuerza Hay poder Hay poder Hay poder Hay poder Oh, gloria, gloria, gloria Cuando eres Oh, gloria Oh, gloria Cada mañana Puedo ver tu luz Oh, gloria Oh, gloria Oh, gloria Se cae la hierba Cae la flor Mas la palabra de Dios nuestro Permanece para siempre Cuando dicen amén Tú eres la luz En las tinieblas De tu verdad Solo mis labios hablarán Protégeme Bajo tus alas Panece Bajo tus alas Libra De Calabar Y al barrer Del pecado Y la maldad Aquí está Su gloria Tú Eres la luz Y la luz Resplandece De tu verdad Solo mis labios Hablarán Protégeme Bajo tus alas Panece Y la gloria Libra Libra El pecado Y la maldad Cante al rey Yo no puedo Ir de ti Señor Sin tu amor No puedo Caminar Tú Quieres Cuando he caído Tú me levantas Si en soledad Me encuentro Eres la luz Cada mañana Cuando he caído Cuando he caído Tú me levantas Si en soledad Me encuentro Eres mi amigo Fiel Cada mañana Puedo ver Tu luz Porque son renovadas Sus misericordias Cada mañana Cuando venga El Señor De los cielos Hoy yo espero Su venir Yo espero Su venir Yo espero La trompeta Sonar Cuanto lavado En la sangre Del cordero Hay aquí Yo te vino A saltar Sante Yo te vino A danzar Dancer Cuando venga El Señor De los cielos Estés vivo Estés muerto Que cuenta Le darás Dígalo Cuando venga El Señor De los cielos Estés vivo Estés muerto Que cuenta Le darás Amigo Ya no peques Dígalo Jesús Le dice Ven a mí Recuerda Que tu salvador Nunca Se olvidará De mí Canta el cielo A ver Vienen los ángeles Vienen los ángeles A dejar al rey Vienen los ángeles Vienen los ángeles A dejar al rey Viva conmigo Hay victoria en mí Jesús En mi Jesús Hay victoria en mí Jesús En mi Jesús Las cadenas Las cadenas Que me ataban Brotas son Por el cielo Levanten su voz Levanten su voz Y mi copa Llena está Llena está Y mi copa Llena está Llena está El aceite El aceite Dígalo Aquí está Aquí está Aquí está el Señor Libertando Aquí está el Señor Desatando cadenas Aquí está su presencia Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Dígalo Llena mi Espíritu Cuando dicen Lléname Y lléname Con tu presencia Lléname Con tu presencia Aquí está el Señor Aquí está Cristo Maltizando Aquí está su poder Lléname 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 Con tu presencia Lléname Lléname Con tu presencia Lléname Hay poder Con tu poder Diga Espíritu Espíritu Santo es tu nombre Lléname 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 Te alaba mi alma Lléname Alaba Alaba El Rey Espíritu De Lléname 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Con tu dulzura! ¡Lléname, lléname! ¡Con tu poder! ¡Regocijate y canta! ¡Oh, moradora es el Señor! ¡Regocijate y canta! ¡Oh, moradora es el Señor! ¡Dígalo! ¡Porque grande! ¡Porque grande! ¡Porque grande! ¡Grande! 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 ¡Grande es su nombre! ¡Aquieta el Señor libertando! ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! ¡Grande! ¡Porque grande! ¡Porque grande! ¡En el principio! ¡El Espíritu de Dios! ¡Se movía sobre las aguas! ¡Cuando creen que hay poder de Dios hoy aquí! ¡Levante su mano el que quiere ser bautizado! ¡Llena Señor! ¡Llena Señor! ¡Bautiza a Jesús! ¡Bautiza a Jesús! ¡Bautiza a Jesús! ¡Bautiza a Jesús! ¡Hay poder en su sangre! ¡Oh, gloria! ¡Su nombre! ¡Aleluya! ¡Diga conmigo! ¡En el principio! ¡En el principio! ¡El Espíritu de Dios! ¡Se movía sobre las aguas! ¡En el principio! ¡El Espíritu de Dios! ¡Se movía sobre las aguas! ¡Dígalo! ¡Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón ¡Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón! ¡Diga! ¡Jerusalem! ¡ minimum eres! La llée de oro. ¡M rec Cat место! Que no sabe que unidad es Vaya este oro, va a empezar Por estas calles yo voy a cantar Vaya este oro, va a empezar Por estas calles yo voy a cantar Vaya este oro, va a empezar La Biblia dice, los que esperan, los que esperan Créalo, créalo, créalo Hay poder, diga, como Como Sus alas Levántalo, sí Como Bautiza Jesús Sus alas La Biblia dice, correrá Y no se van, eso es Caminará No se fatigará Nuevas fuerzas tendrán Nuevas fuerzas tendrán Y malo Los que esperan, los que esperan Los que esperan, los que esperan en Jehová Pon aceite y lámpara, Señor Pon aceite y lámpara, Señor Que yo quiero Que yo quiero Tenerte con amor Con aceite y lámpara, Señor 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 Jesús Tú eres mi vida Señor Jesús Tú eres mi amor Dígalo Salvaste Mi alma perdida Por eso te alabo Con el corazón Con el corazón Con el corazón Levanta su mano al cielo Hay victoria Dígalo Hay victoria Hay victoria En la sangre de Jesús Hay victoria Aquí está su sangre Hay victoria Aquí está su poder Hay victoria Hay victoria En la sangre de Jesús No podrá El enemigo Dañar A nuestras almas Porque hay victoria Dígalo Hay victoria Hay victoria En la sangre de Jesús Porque hay victoria Hay victoria Hay victoria En la sangre de Jesús Cuando dice Gloria 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 Hay victoria En su sangre Hay poder En su sangre Alabado sea su nombre Muchas gracias Más fuerte este aplauso para el Señor ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!